El ministro de Agricultura y Ganadería, Orestes Ortés, se trasladó hasta el Departamento de la Unión para hacer efectiva la entrega de 3.500 paquetes de víveres a pescadores que fueron afectados por las recientes lluvias. Estamos atendiendo a unos 24.189 pescadores organizados y carnetizados, tanto en Sendepesca como en la Autoridad Marítima Portuaria, más unas 10.000 familias asociadas a los pescadores, a la pesca. Con esta entrega, todos aquellos pescadores que resultaron afectados por las fuertes lluvias lograrán solventar sus necesidades alimenticias por un tiempo estimado de 15 días. Este paquete tiene dos dimensiones. El de la emergencia es un paquete de 35 dólares, y el paquete del fideicomiso es de 49 dólares. Dos de los beneficiados agradecieron esta iniciativa. Nos beneficia ella en principal porque somos escasos de recursos. ¿Desde qué comunidad viene usted? Viengero Golfo. Este recorrido continuará por diferentes departamentos de El Salvador, donde se cuente con datos de personas que han sido perjudicadas por las condiciones climáticas. Este es un informe especial para Telenoticias 21, informó Samuel Robles.